Vengase conchu, vengase conchu Un jurelito viejo Ahí es Un jurelito Ya he agarrado uno de estos Dos libras por lo menos Si Esto, de uno o dos libras te digo Porque La pelea que te dan Tienen una fuerza Sus jurelitos Voy a cambiar de táctica amigos Porque Ya me llevan como unos 30 caracoles Que Un plato No hay nada, lo arregataron Si, dijo ahí, le acabo de poner esos plomos Pero ya no lo vuelvo a tirar ahí Si, para darle el plomo se quedó Los cámaras te proponen triste Lo más llegamos fiestos Oh, si la revende No hay nada Ya va Ya va Si 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 venga se conchu, venga se conchu, ahí viene otro entonces ten paciencia, paciencia bueno, chiquito nudo, sacalo todo, mejor no lo puedes ver con la cámara como lo estuviste jalando haciéndole fuerza ven a ver si te quedaba claro en la quinta el ser bueno venga las no es tan hondo yo vamos a pegar los otros vamos vamos un montón de chingeras yo pensé que estaba aquí mira viejo ah jajaja el pargo lo saco si pero mira robado bien gopro ya tu sabes chumbo dale yo creo que esta donde lo puede sacar de ahi pues si el pargo lo saco chumbo 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 Ahí está Uh, 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 uh Venga 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 Venga, Chegonchú, venga, Chegonchú, hay pesca, si hay pesca. Si hay pesca, si hay pesca. Se hay pesca, si hay pesca, si hay pesca, pesca. Por si que hay tu panada. ¡Panada! Yo, te digo que es un rato. No, es un rato nada. vamos vamos saliendo la pesquita vamos la tirada está un poco para adelante detener vengase 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 detener ahí está ahí está saliendo ahí está saliendo porque ya pasaron la hoja va saliendo la pesquita la pesquita lastima que los pescadores son los malos un poquito más y se te iba